Gracias Daniele, siempre en este mismo tema el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que a la fecha se continúan trabajando en concesos con las diferentes fuerzas políticas para elegir el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Todavía se están construyendo, recuerden que llevan varios aspectos, son 86 votos los que necesitan para esta elección y por lo tanto se sigue trabajando en ello. ¿Cuántos han votado hasta ahorita? No, no, no se puede contabilizar de esa manera, lo que se trata de hacer es de reunir las principales fuerzas políticas dentro del Congreso de tal forma de que sea una elección armónica, así como fue los magistrados a la Corte Suprema de Justicia.